San Julián Jalisco, la cuna de la cristera, aquí estamos en este bello pueblo, muy bonito, miren, con tantas casonas antiguas, con tantas emisiones, y bueno, las neverillas que son muy famosas, los gelatos, esta casona que fuera de las más antiguas donde alguna vez iniciara la vida de San Julián, aquí tiene el hotel, pues la neverilla más rica de todo San Julián, los gelatos estilo italiano, pues vean qué, bonito lugar, limpísimo, impecable, la gente siempre muy ordenada, todo el mundo tiene aquí una genética muy especial, mucha gente, pues un cuerpo muy bonito, muy equiposo, muy este, los muchachos con músculos naturales sin necesidad de ir al gimnasio, y las muchachas en los cuerpazos, unas cinturas muy bonitas, y pues esta es la calle principal, todo esto que vamos, estamos grabando desde el centro hasta la orilla del pueblo, pues vean qué bonito lugar, esas casonas antiguas que todavía hablan de su pasado histórico, pero pues a la vez también un movimiento comercial muy importante, aquí hay muchísimas boutiques, ahí este, lógicamente también la fabricación de algunos quesos buenísimos, este, hasta la cerveza artesanal, aquí se realiza, miren, estamos por pasar, este, en esta licorería pueden encontrar cerveza picudo, la cerveza artesanal que es uno de los dueños deliciosa, aquí en la casa de los muertes, y pues bendito sea Dios, un pueblo pasible, tranquilo, a gusto, que está viviendo en paz, echándole ganas, sus fiestas son en la candelaria, empiezan casi siempre desde el 25 de febrero, perdón, el 25 de enero al 2 de febrero, y pues, este, se le incrementan días antes y días después, porque festejan casi siempre, los deseo un viernes antes de que inicie, hasta el último domingo, le siguen todavía 4 o 5 de febrero, y se arma el guateque, aquí está la pachanguita, como hay muchos anuncios por ahí de ese robo, perdón, de ese robo, que aquí está, ay, y ando bien trabado, ahora, por aquí está uno de los hoteles, que también está poniendo, muy bonito, y pues, acá vamos a pasar a ver lo que es el parque de los muertes, de ellos, que no son así, porque en esta tierra, pues, fue la primera batalla cristera, fue la primera defensa de un templo, ya sentaron los lazos abiertamente, y estaremos con la ciudad de la cristera, por la boda, y bueno, Esta cancha de voleibol de playa, esta completa de boca, de los que ya estamos aquí, yo espero que alguna vez no me guste. Un griezo, muchas pastas italianas que apresen varias personas. Gracias a este trabajo trabajando en restaurantes de Estados Unidos con esta influencia en los sectores interesantes de comida. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu de Vallejo Gracias por ver el video.